Ya lo dijimos en el fútbol, no estaba. ¿Está bien? Casi me mató, boludo. Pero le tiramos el café, te lo agarré. Ahí está, está bien, eh. Está bien. Es un hecho histórico. Y eso antes del martes, ¿no? La cadera, me asustaste. Si te quiso matar antes del partido, imagínate el miércoles. El del garro al caballo. Y lo que acaba de pasar no es un buen fiel. Aparte, vi toda la escena, ¿cómo fue? Leo Farinella. Se viene el clásico, se viene el clásico. Leo, te digo, en un juicio, sos el primer implicado. Imposible, Leo. Pero yo entiendo lo que dijo Leo. Te explico lo que hizo. Póntame el vaso de café. Dame el vaso de café. ¿Sabes lo que hizo? Pagani puso el vaso de café acá, en el borde. Y acá la pelota. Dejó algo, agarró así la pelota, la trajo para acá. Se llevaba. El vaso hizo... Quiero que muestren la repetición. Porque yo estoy... Quiero decir, que si yo no le digo cuidado, se llevan puestos el café. Pero es preferible que se llevan puestos el café. Pero yo me voy a pensar... Y no que nos perdamos horario. El vaso, que lo necesitamos tanto de cara a la mañana, claro. El mal menor, el mal menor. ¿A qué se dice mal menor? No. ¿Ah, Iván? ¿Ah, Iván? ¿Qué es lo que acaba de pasar? No, no funciona el vaso. Quiero botar en la cadera. ¿Qué hacía? Estoy hecho mierda. Vale, le decíle a Tato que te salvó la vida. Te salvó la vida. Tranquilo. Sí, bien. No así, Farinela. Escuchaba como... Era esperable. Era esperable que Leo se quisiera matar. Y era esperable que Tato te quisiera salvar. La guardia alta. Leo evitó que vos te hicieras daño tú mismo. Pero no sabía que iba a ser un asustado. Que se me caía el café encima. Que se me caía el café encima. Papita, va al CIEM esto. Bueno, quiero decir... Al CIEM es el triceporto tuyo. Mucho tiempo que no veía... Esto es lo que demuestra lo que es el fútbol. Espero que las redes sociales lo cuiden Horacio. Espero que no lo pongan en la página de TIC. No, para mí que no lo ponga. No le jueguen al 56 con la caída, ¿no? Para mí que lo han pensado. Uy, comando, empezó a doler todo. La excusa para no venir. Ahí está, el goba.